¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira... Marquerones, aquí en Madrid nos dejamos que Messi fuiste Madrid porque es pequeñito y ya no queremos a Cristiano Ronaldo. ¡Entras! ¡Dame, Cristiano! ¡Dame! No, 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 no. Te metes Sí, aquí la gente de Madrid está latifico, tú sabes, en toda la vaina en todo el amor, escucha Esto es para allá, para la gente ¡Gracias!